El noveno planeta. Ese planeta del Sistema Solar que nunca ha sido avistado y cuya existencia se desconoce. El planeta del que tanto se ha hablado que explica determinadas órbitas de algunos cuerpos estelares del Sistema Solar, siendo una de las muchas posibles explicaciones. La existencia de un noveno planeta podría ser una de las muchas posibles respuestas a las órbitas de algunos objetos del Sistema Solar, pero sin duda el que más éxito ha tenido, aunque no se ha demostrado en absoluto. El descubrimiento de un hipatético noveno planeta en nuestro Sistema Solar fue anunciado el 20 de enero de 2016 por los investigadores del Instituto de Tecnología de California. Espera, 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 espera. ¿Cómo que noveno planeta? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¡Ah, Plutón! Claro, que Plutón ya no es un planeta. Ahora es un planeta enano desde el 2006. Estas arbitrariedades en las definiciones, macho, es que me traen de cabeza. Fijaos que hablo de un hipotético descubrimiento, porque el juego del lenguaje lo permite todo, y en realidad ese noveno planeta no ha sido avistado ni descubierto, ni tan siquiera existen indicios de su existencia, tratándose únicamente de una hipótesis. Una teoría no demostrada, pero que ha tenido muchísima repercusión. Es curioso cómo se distorsiona la información veraz en busca de unos pocos seguidores. La hipótesis surgió después de años de investigación sobre el porqué de las peculiares pero muy similares órbitas de seis objetos orbitando cerca de Neptuno. 2013 RBF-98 2004 VN-112 2010 GB-174 2007 TG-422 2012 VP-113 Y en último lugar, Sedna Madre mía, pero qué nombres más raros. Muchas teorías han sido planteadas, pero ninguna ha tenido tanta trascendencia como la existencia de un noveno planeta que ha puesto a dichos cuerpos en esta trayectoria orbital tan elíptica. El planeta 9 es hipotético. No ha sido directamente observado por un telescopio. No se ha podido demostrar su existencia. Sin embargo, según los modelos matemáticos puramente teóricos, ha demostrado que es viable la existencia de dicho planeta 9 en la zona más exterior de nuestro sistema solar. Pero ello no quiere decir que efectivamente exista. Si fuera correcto, los investigadores afirman que se podrá demostrar su existencia en cinco años. Se sospecha que tiene diez veces la masa de la Tierra, siendo similar su tamaño al de Neptuno, con una órbita alrededor del Sol tan lejana que tarda entre 10.000 y 20.000 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Esta sería la órbita aproximada de dicho noveno planeta. ¿Podríamos colonizarlo? Para responder a esta pregunta solo hay que fijarse en lo lejos que se encuentra del Sol, a una distancia mínima de unas 280 unidades astronómicas. Recordad que una unidad astronómica es la distancia a la que se encuentra la Tierra respecto al Sol. Es decir, que este noveno planeta se encontraría a una distancia mínima de 280 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Por el contrario, la distancia máxima sería mil veces superior a la que se encuentra la Tierra del Sol, debido a su órbita tan elíptica. Ello supone que no recibe prácticamente luz solar. Por esta razón, la temperatura de la superficie del noveno planeta rondaría los 250 grados bajo cero. Además, debemos tener en cuenta una cuestión importante, y es que se estima que su masa es 10 veces superior al de la Tierra. Para nosotros sería imposible aguantar 10 veces nuestro peso, nos aplastaría. Tal es la diferencia que probablemente el planeta se encontraría en estado gaseoso. Es por ello, por lo que si se cumplen estos pronósticos respecto al noveno planeta, que es pura teoría, no lo olvidemos, sería inhabitable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!